Sí, vamos a ver el video. Esa es como una, como una esquina de la plantilla y ella, se ha quedado negro, se ha quedado negro, se ha quedado negro. Este es el celular, yo lo pongo asi, pongo mi esquilpacia, yo lo pongo ahi, lo pongo asi. Esa es una esquilpacia, es una esquilpacia. Ruben. En la calle de mol, dijo que año, se ha quedado negar un parazie. Gracias.